Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más. Mucha atención que la actriz Isabela Santo Domingo preocupó a sus seguidores tras enviar conmovedor mensaje desde la cama de un hospital. Y acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final de este video. Isabela Santo Domingo es una figura pública que se caracteriza por su ironía e irreverencia, algo que proyecta en sus espacios digitales como cuando ha compartido momentos llamativos del pasado. No obstante, la actriz y periodista también ha sido un libro abierto acerca de sus situaciones más personales, incluso con lo que vivió meses atrás y la llevó a subir de peso. Ahora volvió a compartir información acerca de la actualidad de su salud, con lo que provocó la preocupación de usuarios luego de una publicación que llevó a cabo pocos meses de terminarse el año. A través de las historias de su cuenta de Instagram, publicó dos fotografías en las que se le puede ver en una cama de hospital y varios moletones en sus brazos. La actriz, escritora y presentadora colombiana Miriam Isabel Santo Domingo de la Rosa, más conocida como Isabela Santo Domingo, contiene preocupados a todos sus seguidores por la publicación de unas fotos que ha dado mucho de qué hablar. Ha publicado fotografías en un hospital y con moretones en sus brazos, acompañó de varios mensajes. En uno de esos mensajes señala, «Desde aquí para el 2022 quiero desearles amor, paz, salud y mucha felicidad». Otra foto la acompañó de otras palabras en las que refleja la situación por la que atraviesa. «15 incisiones como está por todo mi cuerpo, soy oficialmente un colador humano». La publicación de estas fotos fue hecha por la cuenta Rastreando Famosos en las que señala que la actriz Isabela Santo Domingo preocupó a sus seguidores con esta publicación que realizó en su cuenta. Sin embargo, ni Isabela ni Rastreando Famosos informaron las razones por las cuales la actriz fue internada en un centro asistencial. Varios usuarios de esta red social escribieron mensajes de solidaridad y deseos por una pronta recuperación de la también presentadora. «Un abrazo grande, que dé a ustedes salud, feliz año nuevo», escribió Nelly García. «Actriz, me encanta cómo eres, ¿qué te pasó?», dijo por su parte otra usuaria, Lina Gómez. En su mensaje de fin y comienzo de año, Isabela Santo Domingo publicó este viernes un post sobre su cuenta en la que comparte memes sobre la actualidad nacional. Gracias a otro año de risas compartidas, todo lo mejor para cada uno de ustedes en este año que comienza. Paz, salud, prosperidad y mucho, pero mucho amor». Bueno amigos, indíquenme a ustedes qué opinan acerca de esta preocupante señal que hoy nos envía la actriz Isabela Santo Domingos con respecto a su actual estado de salud. Suscríbete a mí y a mi canal si aún no lo has hecho, dándole clic en la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos. No se te olvide de compartir esta noticia con todos tus amigos y dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!